Miren esto, por primera vez el Ejército Nacional inicia técnicas de desminado canino en el departamento del Valle del Cauca. Las labores han iniciado en el municipio de Tuluá. El Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario Nº 6 actualmente interviene con técnicas de desminado humanitario manual y canina, la vereda Puerto Frazadas del municipio de Tuluá, siendo este el primer municipio en el departamento del Valle en contar con ambas técnicas de desminado simultáneamente. Tarea que logrará agilizar el proceso significativamente para liberar los campos de la presencia de minas antipersona, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explosionar. Esto va a favorecer a las comunidades de todo el sector para que puedan caminar, para que puedan sembrar y para que puedan desplazarse por todos estos sitios que están contaminados con minas antipersonales sin ningún problema. Gracias al entrenamiento del soldado desminador y el olfato agudo del ejemplar canino de raza Pastor Belga Malinois, se convierte en una contundente herramienta para lograr eliminar por completo la presencia o sospecha de minas antipersonales. En la zona continuarán con las tareas de desminado humanitario, labor que se hace posible gracias a la presencia y apoyo del Batallón de Alta Montaña Nº 10, unidad jurisdiccional y garantes de la seguridad en el municipio de Tuluá y el centro del departamento. Esta región ha sido muy positiva dentro del posconflicto y todo el trato, todo el trabajo de posacuerdos. Esta vereda, esta región y el centro del valle fue en su momento afectado grandemente por el conflicto, grandes historias de combates y de guerras se suscitaron acá, pero en este momento podemos dar un parte positivo en cuanto a lo que es la actitud de la población, la tranquilidad y la no presencia de grupos armados organizados. Estamos comprometidos con esta misión del Ejército Nacional.